¡Muy buenas a todos! Estamos aquí con Subnautica y hoy tengo un montón de novedades, ¿vale? Vamos a empezar por venir a la sala de escaneo porque he conseguido un montón de magnetita He ido a saco a farmear magnetita y tengo un montón del tirón Bueno, en la mejora de la sala del escaneo teníamos la de mejora de velocidad de sala de escaneo, ¿vale? Para pagar la redundancia, ¿vale? Probando sin querer le di al chip de interfaz y ya lo tenemos hecho, ¿vale? El chip de interfaz está lista a la mejora Es decir, que si ahora buscamos algo, de hecho vamos a poner a buscar, por ejemplo, a ver El litio, ¿no? Que tantos problemas de cabeza nos ha dado Litio, litio, litio ¿Está aquí el litio? Litio, vale, pues buscamos litio, ¿no? Tantos cabreros de cabeza que nos ha dado a buscar litio, ¿no? Para ver dónde había Luego, a ver, más cosas Eh, drone cámara no me hace falta, ¿vale? Mejorar el alcance de la sala de escaneo Vamos a hacerlo Uno de mineral de cobre necesito Y oro y plata para mejorar la velocidad O sea, cobre, vena de plata y oro Cobre, oro y plata Vamos a ello Dicho de distinta manera Bueno, entonces venimos aquí Necesitamos uno de cobre Uno de oro Y uno de plata Y ya con esto vamos a dejar a full lo que es la sala del escáner Del tirón Este por aquí Ahí lo tenemos Y este por aquí Perfecto Y se lo ponemos Y listo Vale Tengo yo una duda Y es que al hacer este No me ha dado El chip en sí Para ponerlo aquí Es lo único que me raya Bueno, como veis Ya está buscando Ya tiene Se supone que alguno he encontrado ¿No? Un puntito ahí Un puntito ahí Ahí va buscando Yo voy buscando litio, ¿vale? Y deberíamos de tenerlos en nuestras coordenadas Pero bueno Eso ya más adelante lo vemos Vamos a coger Para ir refrigerando el gaznate Bueno, por un lado tenemos Es que lo del chip Me ha escamado A ver, ¿qué necesitamos para el chip? Vamos a hacer otro por si acaso Para el chip necesitamos Muestra de placa Oro Y cobre Vale, vamos a ver Vamos a hacer uno más por si acaso Porque no sé, no Dos de cobre para alambre de cobre Era uno de A ver, que me va la olla Bueno, hacemos ya esto Lo dejamos hecho del tirón Y el chip necesitamos Uno de oro y dos de placa de coral Vamos a ver Porque la placa de coral Es lo que me va a fallar Oro por aquí Tengo una ¿No me faltará otra? Sí, me va a faltar otra Vamos a coger una rápidamente A ver, placa Mira, perfecto Vale, ya lo tenemos Rápido, ¿no? Vale, bueno Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Y os voy a enseñar Mi producción de saco de gel ¿Vale? Descubrí quedándole el botón derecho Te llevas A ver Si bajo y le doy Tú plantas una Que teníamos en el inventario Hace bastante tiempo Una semilla Dos semillas Si le doy un tercero Se quita ¿Vale? Así que lo importante Es darle dos veces Una Dos Una Dos Mira ¿Veis abajo Que pone listo? Pues eso es que Ahí hay litio ¿Veis? Y ya me lo Mira, pues estaba haciendo el chip Yo creo que no me hace falta ¿Ves? Me pone ahí listo Y es que significa que ya Nos lo manda a nosotros Y deberíamos de ir allí Y cogerlo Sin más Uy, va Que me voy sin plantarlo, loco Vamos a ver Dejamos esto aquí Pin, 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 pin Ay, mía Y dejamos ese poquito Sin coger Vale Nos metemos para adentro Vale, o sea que Ya no me hace falta Hacer Vamos a guardarlo aquí Por si en algún otro momento Me hace falta hacer uno Vale Lo tenemos Entonces El oro ya no me hace falta Y esto vamos a guardar Tal que Aquí, bueno Ahí como habéis visto Ya he cogido un montón de De magnetita Para hacer todo lo que queramos Ya tengo hecho Cuatro lingotes de plastiacero Así que se vienen Un montón de cosas De hecho lo tengo por aquí apuntado Para que no se me olvide nada Vale, ya hemos hecho Todas las mejoras De la interfaz Vale, le voy a hacer la última Aunque he dicho que no La vamos a hacer Por si acaso Es que no me quedo yo tranquilo No me quedo yo tranquilo A ver Hemos dicho que aquí Quieto 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 Vale Aquí lo tenemos Y necesitamos A ver Para hacer el chip Ah, uno de oro Que lo he dejado también Claro Y uno de oro Vale Vamos a hacerlo Es que no me queda yo Del todo tranquilo Con que me salga Y se sepa ya Donde está y todo No sé No me queda tranquilo Vamos a hacer Vale Ahora sí me lo ha dado Vale, vale, vale No sé por qué antes Me lo ha hecho igual O sea Porque lo tenía hecho A ver Vale Esto es incorporado directamente No se pone aquí O sea que sí Efectivamente he hecho uno de más No pasa nada La vida Es así de dura Lo dejamos aquí tirado Mismamente Vale A ver El acuario Importante He puesto más Más cositas Mirad, mirad Mirad Vamos a Espera Vamos a entrar a nadar Con ello, ¿no? Bueno Ya ha crecido el huevo De este ¿Vale? Del Coge Bueno, gel raya Sí, gel raya Y luego también Metí un huevo de estos Tío Mientras cogía En la zona de las setas luminosas Es donde está toda la magnetita Y aquí he metido un huevo de estos Así que nada Ahí, a lo loco Y de aquí puedo meter Tres plantas pequeñas Que Que una vez que la metes No puedes sacarlas, ¿sabes? O sea que como te arrepientas de meter eso Se acabó Pero bueno Ahí vale Y otra cosa que había pensado es Que ya que tengo ahí el acuario Todo sea que se coman los peces, ¿sabes? Vamos a probarlo Con los primeros Ya que tengo ese grande No me hace falta Aquí este Entonces puedo coger Estos peces Que son muy comunes aquí Subirlo para arriba De hecho incluso El de abajo Lo que puedo coger Es un montón De estos de aerosacos Y tener como Mi propia producción De agua ahí guardada ¿Sabes? Cojo un montón De estos de aerosacos Entonces esto Lo saco aquí Todo sea que se coman Unos a otros Pero tenemos la mega Pecera ya aquí ¿No, niño? Míralo Míralo Y luego como me de por hacer Todo cristales ¿Qué os parece? Todo cristales Todo lo de aquí Cristales, cristales, cristales O incluso Algunas macetas De estas de pared Que se ve todo verde Yo creo que podría quedar bien Luego lo mismo Se me inunda todo, ¿no? Pero de momento Podría quedar bastante bien Así que aquí vamos Recopilando bichos ¿Qué te parece? Vale Más cosas que tengamos pendientes Ojo, estoy yendo súper rápido Vamos a hacer una pequeña pausa Aquí para comer Estoy como muy acelerado ¿No? Vale Si hubiese tenido titanio Que no tengo Tengo tres solo Porque ¿Cuánto costaba Una sala más multiusos De estas? Vamos para arriba A ver Sala multiusos Están aquí los edificios Aquí Son seis Claro, tengo tres Si no hubiese hecho Una sala multiusos Lo hubiese conectado Ahí va Que me equivoco Lo hubiese conectado Y Y Habría hecho Pues Bueno No sé Un par de cosillas ahí Como mi sala de estar Mi cuarto y demás He puesto aquí la navecita He puesto aquí Eh De fluidos Esto Pero es que pone No funcional Bueno pues no funcional Chico ¿Qué quieres que te diga? No está funcional Vamos a coger Todos los peces Iba a dejarlos Pues acaso se los comían Pero Se pueden coger En cualquier momento Venimos aquí Nos metemos Y dejamos Todos los peces Zúrrios Ahí lo tenemos Ahora sí Todos dentro ¿Eh? ¿Qué te parece? Oye Aquí caben bastantes peces ¿Eh? Va a haber que ir cogiendo más Mira este Qué guapo tío El que te deja todo loco Bueno en fin Vamos a ver Qué más cosas podemos hacer Vale Eh Teníamos una cosa importante Aquí abajo Que era lo del MK2 Ah bueno Podemos mejorar También el cañón Mira Necesito un chip Para mejorar el cañón Vaya Y lo he gastado con el otro A ver A ver A ver A ver A ver Eh Chip Pues mira Necesito dos de estos Porque el que he soltado aquí No es un chip No es la mejora No sé ni dónde lo he soltado Hola ¿Dónde lo he dejado? Aquí Es el chip de interfaz De sala de escáner Pero no es un chip como tal Vale Vamos a coger Dos placas más Ya que las tenemos aquí al ladito Y no tardamos nada Es un momentito Y vamos a ir mejorando Todo lo que tenemos Por Venga Hasta que no caigas al suelo Te puedo coger ¿No? He cogido las dos He cogido una ¿La otra? ¿What? Vale La tengo Ya crecerá más Bueno Vamos a ver Me he pasado a otro pueblo Vale Quiero dejar listo en este capítulo Lo del MK2 Para en el siguiente Sí o sí Incluso si vamos muy rápido En este Lo mismo más cerca No lo sé Ya veremos Eh no Esto lo he cogido Necesito Necesito ¿Qué necesito? Hemos hecho uno Ahora mismo tío Y con mi memoria Pez Vale Esto por un lado Uno de ¿De qué era? De oro Me iba a decir de cobre Pero me resultaba Uno de oro Ya de oro Estamos bajitos ya Vale Hacemos el chip Ahí lo tenemos Vale Y una vez hecho El chip Ahora a ver aquí Nos falta Para coger los lingotes ¿No? Vale El cañón de propulsión Que lo tenía aquí guardado Vale Pues lo vamos a mejorar Vamos a hacer El super cañón de propulsión Ahí lo tenemos Perfecto Una cosita más Este va a ser el capítulo Que va a dar el salto ya A seguir con la historia Sí señor Ahora sí Ahora sí Luego lo probamos Vale Ahora Lo importante Para que el simbot Pueda bajar a 500 metros Necesito hacer el MK2 Con lo cual Necesito Vidrio esmaltado Lingote de plastia cero Y un MK1 Que ya teníamos Con lo cual Nos sobrará uno Nada Aquí lo tenemos A ver Un lingote Necesitamos Uno de vidrio Esmaltado Y el MK1 Que me imagino Que estará aquí Y el MK1 Ahí lo tenemos Y ya podemos Hacer la mejora Perfecto Ahí sí Así sí ¿Ves? Vale Y ahora me pregunto Y es Y para el MK3 Y lo hacemos ya del tirón Lingote de plastia cero Y tres rubis Lo tenemos ¿No? Pues MK3 Hemos pasado Hemos pasado De estar en la mierda Y tres rubis Tres rubis Tres rubis Aquí Hemos pasado De estar en la mierda A tenerlo a tope O sea A poder bajar A lo más profundo del mar Perfecto Eso es Eso es Vamos a ir a probárselo ¿No? Vamos a ir a probar Los nuevos juguetes Mensajes de radio No tengo ¿No? No Perfecto A ver crack Que te vamos a actualizar Vale Te sacamos el MK1 Te ponemos el MK3 Y Y Vamos a hacer una cosa 900 metros podemos bajar ahora Madre mía Vale Súbete aquí Perfecto Ahí lo tenemos Vale 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 A ver Que más podíamos hacer aquí Le puedo hacer otro módulo de compartimento Para poder farmear a saco Y luego tenía El sonar El sonar era lo que yo quería hacer Vale Uno de cobre necesitamos Pues ahora Vamos a hacer el sonar Ahí va Por otro lado El sonar El sonar lo quería hacer yo Porque Lo vi en una ocasión En el que tú Cuando estás montado en el simbol Haces el sonar O sea le das al Al toquecito de Para que Active el sonar Y te hace como un barrido De todo el mapa Y vas viendo muy bien Por donde vas Eso está muy chulo Estamos quedando Sin materiales En un momento dado Es que estoy construyendo Un montón de cosas Vale Y con esto es suficiente Vamos rápido Vamos 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 A ver Y hacemos el sonar Eso es Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y le metemos El sonar Vamos a probar Todos los juguetes All systems online Bueno Vale En primer lugar No pero aquí No quiero probar El sonar Lo que voy a probar aquí Es el juguetito Este Vamos a ver Esto empuja O que hace Dios Vale Creo que tengo Un nuevo arma Cañón de repulsión Aplica fuerzas De De percusión A las entidades Al alcance Vamos Un arma En toda regla Madre mía Madre mía Pececito 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 Necesito Necesito algo más grande Necesito Algo más grande Hola crack Escúchame Esto es una prueba Vale Vamos niño Que Hasta Hasta luego Eso es el botón derecho El izquierdo No hace nada En plan de Traerle Ni mover nada Vamos a ver El izquierdo No hace nada Vale Y botón Derecho Y si Mira pues si necesito Subir más rápido A coger aire A ver Si le doy No No salta Bueno 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 Si le enchufo A esto No hace nada Vale Vale Pero a esas Uh Titanio Vale Dices Uy Que me estorba Si 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 Claro 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 Eso va a explotar Pero en tu casa Tira de aquí Hombre No Tierra Hombre Ha explotado Al final Una bolita Que se me ha olvidado Bueno Sin más Bueno Vale Está chulo Está chulo Con esto Jugaremos Con los animales Grandes Ya que puedo Empujarles Ya se vienen Batallas Se vienen Batallas Ahora que estoy Aquí aprovechando Al lado De esto A ver De la bahía Esta Ahí Vamos a ver Que más puedo hacer Aquí Porque yo sé Que aquí puedo Hacer algo Vale El submarino Tres lingotes De plastiacero Que creo que los tengo Tres de vidrio Esmaltado Lubricante Lomo Vale Creo que tengo todo Creo que lingotes Me quedan exactamente Tres O sea que Uff Uff Se puede hacer Vale O sea que De momento Lo dejamos así En el que Yo creo que En el próximo episodio Sin ningún tipo De problema Hacemos el submarino Pero antes Dejarme que vea Porque Aquí podíamos Hacer el mecanismo Para construir El Neptuno Que se le llama Aquí al Para lo que viene Es el cohete Porque aunque Nos falta descubrir Muchas cosas De la historia Todavía De hecho Estamos como Infectados Si no recuerdo mal Infectados ¿Ves? Estamos infectados Vale Un lingote De plastiacero Un alambre De cobre Y un lubricante No sé No seré yo El que más cobre Necesita ahora mismo ¿No? Madre mía Vale Lubricante Cobre Y plastiacero Tengo que coger Para hacer Mira ¿Veis? El litio Allí me pone Que hay litio Por cierto Si me voy Con el simbos Mejor ¿No? Vamos para allá Hacemos El cobre Cogemos Madre mía Tiene que ir A buscar cofre Como sigue así La virgen El cobre Últimamente Lo ando Dejando Las puertas Por el suelo Vale Vamos a ver Necesito Uno de estos Uno de estos Que tengo Que por suerte ¿Sabes? Tengo esta Más metida Aquí metida He cogido Las puertas Vale Vamos a hacer El cobre Vale Creo Creo que Voy a asegurarme Pero vamos Se supone Que lo tengo Todo No se ve aquí No se si sale aquí A ver A ver A ver A ver Nada Esto Y el lingote De plastiacero Perfecto Lo tengo ya todo Así que cogemos Un lingote Aquí no Aquí Pues mira No tenía tres Para hacer El submarino Así que ya sé Que para el próximo Tengo que tener preparado Un par de lingotes De plastiacero Que de hecho Tendré que hacer Bastante más Pero bueno Vamos La plataforma Del Neptuno Tú no Tú no Vale ¿Cómo será la plataforma De grande? Porque la base Es enorme A ver A ver A ver Que llegamos Que llegamos Todas estas monedas Que no 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 Que me estén Yo No No Te pongas tan tenso Que las estrellas Vale Pues vamos a hacer La plataforma Del Neptuno Y con esto Vamos a dejarlo Todo hecho Para que Construir Oh Musicote Y todo Niño Vamos a ponernos Aquí abajo Pues va a ser Grande el cohete Madre mía Mira la base Y todo Es que es Va a ser Esto enorme Porque claro Esto es donde Engancha el cohete La punta Están incluso Un poco más Arriba Vaya pedazo De cohete Niño Vale Esto es como La lanzadera Del parque de atracciones Uuuh Ahora vamos a ver Llamar ascensor Llamamos al ascensor Seguro Si no hay ascensor Está aquí abajo El ascensor Uuuh Activar ascensor What Mira niño Que estamos subiendo El ascensor Ja 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 Uuuh Uuuh Llama al ascensor No hay mucho más Que hacer aquí No Hola niño Que guapo O sea que la puerta De entrada Va a estar aquí Con lo cual Va a ser mucho más alto Que guapo Con ascensor Y todo Y aquí no hay más opciones No hay más historias Llamar ascensor Y aquí ya Pues bajamos ¿No? Que ganas de Iiiii Ja ja Vamos niño Que guapo ¿No? Tiras el detalle arriba Eso me ha molado más Que uuuh A ver A ver Esto Esto hay que repetir Soy como un niño pequeño Con juguete nuevo Ja ja Porque si lo he hecho A mitad de camino Ya ves Vale Porque si lo hago desde aquí Me voy a dar un piñote del siglo Pero si vengo por aquí Uuuh Atención En la plataforma de salto Mike va a hacer un doble tirabuzón Con una caída libre Se prepara Salta ahí Oh Oh Caemos Si señor Caída impecable Venga ya Tenemos que ir a buscar líquidos Ja ja Como me lo paso Si señor Salto de trampolín Que te parece Pero sin trampolín No Salto plataforma Bueno Vamos a buscar algo De comida De estas plantas Que tenemos en casa Nos refrigeramos bien Mira mira Que plantación Chaval De gel Uy 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 Que momento le di botón derecho Que grande soy Vamos a entrar para adentro Vamos a comer A comer A comer Alimentarnos Yo creo que ya En el capítulo de hoy Lo hemos dejado bastante completito Me hubiese gustado quizá A ver Esto ahí Ir a buscar No Hubiera haber bajado con el siglo Directamente a las profundidades Pero Yo creo que ya Lo vamos a dejar por aquí Mientras veis como me alimento aquí Como si no hubiese un mañana A ver aquí Esta 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 buqueada Esta no se puede coger nunca No pasa nada No pasa nada Esa que grande es Que grande es No Eh Eh Si No Consigo cogerla No 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 Eh Vamos Si es que hoy Hoy sale todo bien Hoy sale todo bien Vale 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 Vamos Estoy subiendo el agua directamente Porque ya lo que es lo otro Ahí lo dejo ya todo preparado Para la siguiente vez que me conecte Vale Bueno 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 Ni tan mal Bueno Entonces Para hacer Voy a parar el escáner Lo voy a Lo voy a cambiar En vez de a litio Vamos a poner Algo más simple Y sencillo Que va A ser Titanio Vamos a buscar Titanio Como si no hubiese un mañana Mira ya he encontrado uno Directamente Como si no hubiese un mañana Vamos a buscar a poner Titanio Porque necesitamos hacer Lingotes de plastiacero Que era con Titanio Y Y litio Vale Vamos a ver Porque litio Tengo cuatro Aquí Esto es una pequeña Recapitulación De lo que tenemos Litio 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 Bueno pues lo mismo Tengo que ir a por más litio Vale Mira litio 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 Vale 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 Pues quizás no tenga que ir a por tanto litio Ya tengo aquí bastante Mira el titanio Que ya me está encontrando Así que vamos a ir a por titanio A saco Pero esto lo haré fuera de cámara Lo dejaré todo preparado Para el siguiente episodio Ir con el Seamod A las profundidades Vale Ya que lo tenemos Mejor El traje pro Me gustaría encontrar algo Porque son 20 partes Y no he encontrado ninguna Es increíble No sé si es que se me ha bugueado O algo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Adiós Chao Chao